y qué onda qué tal cómo están yo soy Zahid Gb estamos aquí en el segundo episodio de Survivor Magno y bueno empecé aquí porque quiero mostrarles la casa los ajustes que le hice ya sé que había dicho que no querían una caja tan bueno ni es lujosa pero bueno te las voy a mostrar ok vamos a verla tuve que plantar esos árboles como la hice de madera pues para tener madera bueno vamos primero lo voy a mostrar por dentro y ya después por fuera ok cerramos las puerticas aquí en esta primera entrada puse lo que sería los cofres aquí por ejemplo tengo las cosas así que no me servirían bueno que sí me sirven pero son más como variedad aquí la comida semillas y esto que por cierto hay un reto de de a ver déjenme checo a ver creo que es de es tenemos que hacer uno de una granja de calabazas y pues la encontré y el cacao pues al lado de acá de mi casa pues había un árbol de cacao y ya lo tuve que cortar para hacer las puertas y demás y ya pues esto 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 semillas comida y aquí pues sería otro cofre como para más bloques igual que este y así que vamos para arriba y este sería nuestro cuarto de cofres pues acá arriba este no sé que no sé para qué lo para qué usarlo si me pudieran dejar un comentario o algo para decirme que podríamos hacer aquí en este cuarto que no le haya de utilidad pues díganme aquí sería mi cuarto mi cama y guardaría mis espadas picos mi armadura y así entonces les muestro que hay allá arriba y aquí pues sería nuestro donde pondríamos los hornos y unas dos cosas de crafteo y así estamos bien y bueno vamos a ahí ya hay quería mostrarles que hay acá arriba acá arriba como les dije esto es una casa de pura madera y así entonces se me hacía muy tedioso estar que se me acaban los bloques y que tenía que ir otra vez para allá para juntar más entonces lo que hice fue echarle ahí 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 a ver que no puedo salir echarle llenar todo esto de tierra y plantar árboles aquí los tiene ya se me hacía más fácil pues ya salir y aquí pues cortarlos y todo se me hacía más práctico y fue por eso que lo hice igual todo esto lo voy a llenar de pura agua todo lo que sea toda esta orilla para que si se me llega si no se me llegase a quemar la casa o algo así pues ya cuando se empiece a quemar pues esto se empiece a se caiga todo el agua se caiga todo el agua y se me apague y bueno vamos a ay voy a bajar sería la casa por dentro y ya entonces me dicen que a que le podemos dar de utilidad a este cuarto y bueno y aquí se sale pues un balconcito no porque por ejemplo pues por acá se mete el sol por acá sale el sol entonces sería así como que pues esas veces que quieres salir y quieres despejarte un ratito y ya te vienes aquí te desientas pues sale el sol ves meterse el sol y todo y bueno esta sería la casa yo sé que no es la mejor casa pero pues creo que está bien aquí tendré que poner unas antorchas déjenme por unas que no sé donde las dejé aquí también con nueve me bastan ok vamos para acá y hoy pues que haremos hoy que haremos no lo sé es que son muchos retos y pues no sé que reto hacer a ver esperenme tantito ahora está regreso porque ya estamos de regreso que estuve checando los retos y me parecería bien no sé buscar dice que hay un baúl con semillas entonces pues buscar buscar ese baúl lo que no dice es que si está enterrado o donde esté así que pues tiene que llevarnos un una vez vamos a hacer palos 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 una vez aquí uno uno dos tres aquí con estos ah pues ahí tenía bueno bueno total va a ser un pico va a ser un pala ya tengo entonces hacha unas dos hachas ya creo que con esto podemos ir a buscar esto ok ah esperen que lo tenía en pacífico porque me estaban mate y mate los malditos creepers y no sí o sea estaba muy feliz yo no aquí ah pues que esto que el otro y se me olvidó cerrar las puertas y ya este yo estaba acá terminó lo de acá arriba entonces bajé por más madera aquí en los cofres y pinche creeper me explotó aquí ya total como ya ha sido tuve que arreglar todo otra vez otra vez y bueno ya eso fue todo lo que me pasó por eso tuve que ponerlo en en pacífico a ver a ver vamos a buscar este baúl para acá y otra cosa y ahí escucho y ya zombies pero si es temprano wy hey pero qué pedo qué pedo qué pedo qué pedo qué una qué una qué una qué una qué onda qué onda qué onda qué onda qué onda qué onda qué pedo de dónde salió no manchis qué pedo Ay, me sacó un susto No me ves a los ojos Ay, 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 ay ¿Dónde chingados salieron? No, 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 no Hijos de su Pinche madre Ay, 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 ven Creo que voy a salir por acá arriba También hay un reto que Que es de Es de hacer una armadura Puedo salir Pero pues No De que estuve haciendo Que buscando piedra Que eso, para hacer el piso y todo eso No encontré nada de aire Un poco carbón Y no, no, no Ándale No Ay, no, 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 no Qué pedo ¿De dónde salieron? Ah, pues ya se está haciendo de noche Hijo de su pinche Es que ahí está el creeper A ver, ya se pasó Mientras corriendo Y para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Para arriba A ver, aquí, 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 aquí A ver ya Hay que tranquilizarnos No, no, no Ah, este Ah, su pinche A ver, espérenme Ahorita regreso, eh Ya estamos aquí de regreso Ya Como de todo este desmadre Que me hicieron estos Ya también ya alumbré Aquí, aquí, aquí Ya ven, por eso lo tenía en pacífico Porque estos no me dejaban hacer nada Nada, nada Y bueno, vamos a A ver si vamos a seguir con esto Ay, bueno, total Ya Y aquí pienso hacer Los cultivos Todo aquí, 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 aquí Y todo esto para hacer Para los cultivos Ay, pinches creepers Bueno, vamos a empezar a buscarle Por acá Aquí no Aquí tuve que quitar la arena Ay, no, no, no A ver si traigo la carne Si, no, debe ser otra vez Ay, ay, ay Así que vamos para acá Ahí se me olvida Ah, sí Aquí me hicimos caminitos Les decía Que, pues Es para acá Es para acá Es para acá, creo Que se me generan pueblos Entonces Como Ay, no, 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 no Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ufff Ay, ay, ay No, ¿saben qué? Voy a seguir Por otro lado Que les decía Que les decía Que como se me generan Este Pues Pueblos Entonces Como reto Aquí está Pues Quiero hacer un caminito Hasta allá Para, pues Así que Abastecernos De sus De lo que tengan ellos No vamos a robarles Vamos a pedir prestado Ay, no, no Y aquí está Es el caminito Que les hablaba Ya todo lo que llevo Todo, todo esto Y entonces Se va a generar El pueblo Por allá Ahí estamos Y pues Entonces Ya no falta mucho Ya estamos A nada Ya casi Lo terminamos Ahí está Nuestra islita A ver si Cuántos me tardaré Para hacer Todo este camino A ver si está quemando Un maldito zombie Ok Entonces Vamos a empezar A buscar Estas Baúl Con semillitas Y pues A ver Que onde A ver si Lo encontramos Hoy Si no pues Seguiremos En el próximo capítulo Buscando El baúl El baúl misterioso ¿Qué hay ahí? Todo lo que hay ahí Hijo de su madre Misita santa A lo mejor Y también puede estar En los árboles ¿No? Pues es que O al menos que me lo quiera poner Bien difícil Porque estar buscando En En todo esto Yo creo que si Sería un poco Tedioso ¿No? Y Y según esto Este mapa No estaba tan largo Bueno Igual Quien sabe Puede que si Puede que no A ver Donde empezamos A escarbar No Me traje Este chaletón Chalice 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 Vamos a darle Para acá Y Estaba viendo Que también tenemos Que hacer una gran De animales Pero yo Muy Tontamente Ya me Andale Voy muertes Me Acabé a los porquitos Ya Ya no hay porquitos Ya me los comí Todos Entonces No sé Qué voy a hacer Yo creo que Puerco No voy a meter Ay 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 Si lo que no quiero Es que no me bese Hijo de tu A ver Para rápido Aquí estamos ya Por acá ¿Qué hay? No sé No hay nada Ay Hijo de Ay Me enfado Vamos a darle Ahora para acá Llegamos A lo mismo Y luego Estaba haciendo Buscando Estaba picando Piedra Y pues No Nada De iron Y Pues No sé Qué tengo que hacer No es la armadura Por lo menos Que sea de cuero Mira Ahí hay agua Vamos para allá Sube Sube Y como que Para que sea de cuero Siento que sería mucha ¿No? Yo pienso Aquí va a haber zombies Aquí va a haber zombies Azúcar Bueno Maldito creeper Eh Oye Vámonos 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 Que aquí espantan Ya no más Que se me genera La vida Y te voy a matar Maldito puerco Ok Esperamos aquí Yo creo que ya ¿Dónde está el maldito? Ya se Hay un reto Hay un reto Que tenemos que encontrar Zetas No, no, no Vámonos Vámonos Tenemos que encontrar Zetas Vamos pues Entonces Ahí hay hongos Y entonces Hicimos otro reto Pero era Tenemos que encontrar Hay dos tipos De Champiñones ¿No? Y tenemos que encontrar De los dos A ver si Ahí hay De los dos Si no pues ya No la Piscamos Por lo pronto Vamos a La casa Y es que ya No quiero matar Vacas Porque pues No voy a tener Comida Yo creo que Me voy a cocinar Unos huevillos Para cenar Y me voy a dormir Porque La armadura Yo no la voy a hacer Ay, 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 ay ¿De dónde salió esta? ¿Pero de dónde salen? Ay, hijos Acá me encierro aquí Ay, no manches Se tienen que coser No, no se puede coser No, no se puede coser Que no se pues De dónde salen estos Malditos Pero bueno Total Vamos a agarrar Este carbón Para hacer antorcha Se voy a iluminar Ya en toda la casa Porque si no No me van a dejar En paz Esto Y así pues Aquí los voy a terminar Con esto Cañas Ya tengo cañas Pero no me hay Retos de cañas A ver A ver Hay que poner uno aquí Ay, no Es que Que no sé ¿De dónde El chingado salen? A ver Otra por aquí ¿De dónde se supone que salen? Acá Le ponemos dos De ahí Le ponemos otra Le ponemos aquí Le ponemos otra Ah, pues de aquí Yo no le voy a hacer La entradita Digo que aquí Quería ponerla Aquí así salir Rafa Y así Y no le vamos a hacer La puerta Creo que aquí Tengo una mesa De crack Teo Si, mira A ver Es uno Dos Abramos una puerta Cerramos Tata Tiro todo Como siempre Llevo las escaleras No van a hacer falta Pues las hacemos Es lo mismo Es así Y así Con estas Me bastan Ah, pero Es uno Del color Pues entonces Sí Y volvemos A tirarlo Y agarramos La comida Filete Pero no está Maldita sea No tengo comida No, no, no Ya no nos está Yendo tan bien En esta serie Pero no importa No, no No me gustó Donde quedó Pues sí De todos modos Pues qué Donde están las escaleras Aquí están Ay no Ay no Ay no Ay no Por las fallas Pero bueno Ya se va a meter El sol Me creo que Me duermo Me llevo el pollo Para cocinarlo Me duermo Y temprano Y temprano Vamos allá Para llevar Las antorchas Y todo Sí, yo creo que Sí, mejor Me duermo Y en la mañana Vamos por las Estas Mira Qué vista Qué vista Nada más A ver Déjame ir rápido El balcón Mira Ahí ves Cómo se mete el sol Salen las estrellas Y vueltas para acá Y ahí venden la luna Qué hermosa luna El sol Se mete Sale Regreso Ahora sí Vamos a poner la cocina El pollo El pollo Aquí está El pollo Y esperamos Para almorzar Aquí qué hay Aquí qué hay Aquí qué hay Y para irme Tendido para allá Para Rápido A ver Si puede hacer Esto Espero no haya Muchos monstruos Que si no Se me van a estar Chingando ¿Era para dónde? Si yo llegué Por acá Por acá Por acá No, no No, no Para acá Es para allá A ver A ver A ver A ver Tranquilízate Aquí cerramos Y a ver Vamos a estrenar puerta Abrimos Cerramos Y luego era para Si se me genera el mundo Para allá Entonces para allá Ok Vamos, vamos Para allá Para dónde es Y para allá Que por No sé Para no perder Este Los capítulos Que yo Tengo así como Que quiero que duren Tanto Tiempo Tanto Tantos capítulos La serie Yo pues Esconde las cosas No sé Aquí está Este son Es esto Agarre Este son Este es hongo Entonces Este sería Z Hongo Lo mismo Entonces Juntamos Todo Y Si ya yo Les digo O igual También para Adelantarle Al reto De De la Granja De De Hongos Como ya tengo La de calabaza Ya tengo la calabaza Pues también Pues adelantarle Y ir haciéndola Para que Pues avanzara Un poco Más rápido Igual Pues Voy a empezar A buscar a iron Pero Yo creo que Aquí lo dejo Y ya Este Pero vamos a mi casa Para despedirnos Con nuestra nueva casa Ay Que bonita casa Hasta se antoja Quedarse Ay Vámonos 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 Sapo Cuando me voy a ir Con Chinga Tandito Para que respires Ujujuu Ay no Tama Vámonos Vámonos Por acá Vámonos Por acá Ah pues creo que aquí hay una subidita Sin mal No pues es que la de ¿Dónde estaba? No, no me acuerdo Pero bueno Vamos a la casa Para despedirnos Quien iba a pensar Que esa casa Iba a tener Tanto problema Pudiendo La dejar así De chiquita Pero no 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 Pero ya Total Ya está la casa Igual también La voy a iluminar Más y más Para que no pase nada Y así Ay no Tantas cosas Que me pasaron sin lava Jejeje Y otras más Pero no importa Ay no Y con el primer capítulo Este yo vi que si le gustó a la gente Ahora si, si le gustó Me gané tres suscriptores más Que se los agradezco mucho Espero que les Que les haya gustado este Esto que hago Y otra vez Puse eso Que no Hay que cancelar No quiero Que pues Ay ay Las sueltas Ay a ver A ver es que me Me confundo de botones Le digo que Pues Que muchas gracias Porque les gusta Lo que Lo que hago Que pues Si Muchas gracias Por el apoyo Y pues vamos a seguir ahí Estando Hasta acabar la serie Y si no te has suscrito Al canal Yo te invito A que te suscribas Y si no te suscribes Pues bueno Gracias por ver el video Porque Igual no lo viste ¿No? Y bueno Yo me despido Yo soy IGV Esto fue El segundo episodio De Spireball Magma Dale like Comparte Si te gusto Y si te gusto Este Si te gusto Este atardecer Que esta ahí O Esa puesta de luna Puesta de luna Esa Puesta de sol O esta de luna Dale like Comparte Si te gusto Si te gusto Si te gusto Esa luna Hermosa Y esa puesta De sol Tan Hermosa Otra vez Te invito a que le des like Y compartas Y suscríbete Creo que repite Mucho eso Pero bueno Que nos da Ya saben Yo soy IGV Y Nos vemos Hasta La Siguiente Bye